La verdad es que estoy muy contenta, al igual que el equipo municipal, porque este año ha sido todo un éxito, hasta el momento, esta fiesta del Chuyco la Vendime, una fiesta familiar que termina también tempranito, pero que trae también grandes espectáculos a nivel nacional para nuestro Cauquienes. La idea es cada año seguir mejorando, este año creemos que hemos ido avanzando, sobre todo en medidas de seguridad, y también agradecemos al público por la respuesta que ha tenido, por visitar a nuestros artesanos, artesanas, a la parte gastronómica también les ha ido muy bien, por ahí la coca, que es emblemática, la coca de los jugos, decía nadie se puede quejarse, nos acabó todo ayer, quedamos súper cansados y probablemente el día de hoy lo mismo. También agradecer al público que se portó muy muy bien, teníamos un poquitito de temor, cierto, la reacción con Pablito en Chile el día de hoy, pero súper bien, los guardias también anudieron a la altura, nadie salió lesionado ni nada, así que tranquila y esperando ya el día de mañana, que yo creo que es la jornada de la nostalgia, ya para los más antiguos, los papás, las abuelitas, y por qué no decirlo también de mi generación, que queremos ver toda la parrilla que va a haber durante el día de mañana, así que aprovechar de invitarles para que vengan en familia, tenemos mucha seguridad, tenemos la plaza iluminada en su gran mayoría, así que vengan a disfrutar, y el clima nos ha acompañado mucho, no hacen nada de frío aún a esta hora, así que pueden venir tranquilamente a toda la familia, desde los más chiquititos hasta los más grandecitos. Gracias por ver el video.